Efemérides, 2 de junio, canal 2. En 1758 nace en Buenos Aires Juan José Paso. En 1794 se instala el Real Consulado de Buenos Aires, del que es secretario Manuel Belgrano. En 1835 nace el Papa Pio X. En 1882 muere en Caprena Giuseppe Garibaldi, revolucionario nacionalista italiano. En 1884 se funda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. En 1933 nace Horacio Ferrer, letrista y músico de tango. En 1946 muere Ramón Cárcano, historiador y político argentino. En 1966 nace el músico español Pedro Guerra. En 1972 se crea la Universidad Nacional de La Rioja. Se conmemora el Día del Bombero Voluntario Argentino, el Día de la Persona Enferma de Miastenia Gravis y el Día del Perro. Efemérides, 2 de junio, canal 2.